Hola 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 bienvenidos a nuestro canal cocinar más sencillo imposible mirar qué maravilla de receta tenemos preparado para hoy hoy vamos con prisa tenemos unas alcachofas con jamón comenzamos con los ingredientes evidentemente nuestro ingrediente principal son las alcachofas en este caso la vamos a hacer de bote vale tenemos aquí también un cuenquito de cachitos de jamón la sal ajo aceite de oliva y una sartén comenzamos bueno mirar ya tenemos encendida nuestra placa la hemos puesto entre el 6 o el 7 y hemos esperado mientras se calentaba picando nuestros ajitos que es lo primero que vamos a echar echamos nuestros ajitos bien picaditos ya sabéis que siempre decimos que al gusto vale si os gusta bien de ajito pues ánimo esto va a ser una comida para tres un primer plato evidentemente vale vamos a esperar unos segunditos que se rehogue bien rehogadito el ajo y cuando esté amarillo vamos a echar nuestros taquitos de jamón también os vamos a decir una cosita vale habéis visto que tenemos el salero aquí nosotros hemos aprovechado mientras escurríamos nuestras alcachofas a echarle un poquito de sal pero recordad no pasaros mucho porque en los taquitos de jamón evidentemente tienen sal y cuando están ya friéndose pues se se ensalza un poquito más el sabor saladito del jamón seguimos dando vueltas y vamos a aprovechar este momento en echar nuestros taquitos de jamón veis que esto va rápido estos son unos bris que vienen dobles y viene muy bien para esta clase de platos vale le vamos dando vueltas vamos a dejar que se rehogue un poquito mientras os decimos que recordad que estáis en el canal cocinar más sencillo imposible imposible y que nos hemos propuesto comer sano y barato no creáis que este plato aunque veáis que son alcachofas de bote sale muy caro vale es un primer plato que para tres personas puede salir unos 4 o 5 euros vale y ahora vamos a echarle las alcachofas de bote mirar qué maravilla recordar que esto es un primer plato bien completito mirar qué maravilla vamos a dejar que se rehogue en un par de minutitos y volvemos